MÉXICO, NOTIMEX En un comunicado, la Máxima Casa de Estudios detalló que la Facultad de Artes y Diseño, la Escuela Nacional de Trabajo Social, los planteles 2 y 5 de la Escuela Nacional Preparatoria, EMP, así como los Colegios de Ciencias y Humanidades, CCH, hasta Potsalco y Neocalpan, podrían reanudar sus labores hoy mismo. En tanto, permanecen en sus actividades todos los institutos, centros y unidades de investigación de la universidad, así como los museos y el Centro Cultural Universitario. Agregó que todas las áreas que prestan servicios a la comunidad universitaria y a la población trabajan con normalidad. MÉXICO, NOTIMEX MÉXICO, NOTIMEX MÉXICO, NOTIMEX MÉXICO, NOTIMEX MÉXICO, NOTIMEX